¡Ay, un diecisiete nevallo pongan todos detenidos! ¡Ay, un diecisiete nevallo pongan todos detenidos! ¡Fue el rey del Gairón, reciamos el mismo rayo! ¡Trobador, un pirogallo a la patria dijo adiós! ¡Después me hizo Quiroz, cantar íntegro se daba! ¡Todo en la vida se acaba, queda el bendito sea Dios! La noche era clamorosa cerca de la cruz grande Benito en Quiroz expande su voz firme y caudanosa El vehículo destroza su cuerpo lleno de amor Llegó el monte en el dolor Al que fuera en un otro hora, su más fiel compósito Valor de glorias pasadas ni siquiera suponía Que la muerte le seguía acechando sus pizaras Hoy están abandonadas la tumba, la cruz hermano Un accidente inhumano fatal nos arrebató Al hombre que enriqueció el folclor venezolano Hoy Benito Maturín, pide para ti la gloria Que respeten tu victoria como cantor de postín Para que no llegue al fin el folcloro, la canción Venezuela mi nación, collar de Perla se invita Salvemos a Margarita y a su vieja tradición El Higua Heredia